Nos metemos con Gaby y su bandeja de definición a la reja y lo primero que vamos a hacer es ver su empuñadura. Si prestamos atención, se deforma un poco la imagen, pero bueno. Gaby utiliza una empuñadura continental. Pero la particularidad que tiene Gaby es que juega con el dedo un poco levantado, casi en el cuello de la pala, si le prestamos atención. Eso lo que asegura es control, básicamente. Y si nosotros bajamos mucho más el agarre, lo que vamos a generar es más potencia porque va a tener más juego de muñeca y la cabeza de la pala se va a ir con más velocidad. Pero en este caso Gaby utiliza esa empuñadura que le da un manejo y un control de la bola espectacular. Si nos vamos a la preparación, prestemos atención a este detalle. Voy de vuelta para atrás. Posición de preparado. Y levanta las dos manos. Esto es importante ya que él está siguiendo la pelota, pero algo a tener en cuenta es la pala ya está arriba y sobre todo los codos, que tanto el izquierdo como el derecho están como mínimo en la línea del hombro. Eso es importante ya que garantiza una estabilidad arriba y una fuerza que en cuanto se baja uno de los dos brazos, el tiro no es el mismo. Entonces la idea es empezar a seguir la pelota con ese movimiento. Su armado, su backswing es corto, nos lleva la pala muy atrás, entonces eso lo que garantiza es un buen timing. Menos potencia, pero mejor timing. Si vamos a su apoyo, prestemos atención a esta situación. Si nos centramos en el pie izquierdo de Gaby, vamos a ver que él se apoya, pero prácticamente cuando apoya, apoya con la punta del pie. Antes de golpear, ¿qué es lo que le garantiza eso? Que todo el peso del cuerpo está en la pierna derecha. Al llevar en la preparación previa los dos brazos atrás, tanto el izquierdo como el derecho, si lleva los dos brazos atrás, ya lo que se aseguró es corriendo la pelota, ya está girado con los hombros, y con la cadera. En el momento que él se apoya y decide sacar el golpe, como en este caso, fíjense cómo utiliza la rotación de los hombros, de la cadera y sobre todo, y más importante, el empuje contra el suelo. Entonces en el momento que empuja contra el suelo, aquí nace la fuerza del rebote contra el suelo, utiliza las rotaciones y ahí pasa el peso de atrás hacia adelante. Lo vemos de vuelta, fíjense cómo a medida que va saliendo el golpe, utiliza esto, que es importante, de ahí del hombro, y después va saliendo el brazo, todo de la misma manera. Si nos vamos al punto de impacto, vemos que mucho se habla sobre el impacto ideal de la bandeja, pero, si vemos a un experto en la bandeja, vemos a la altura que le pega a la pelota. No es esta altura que genera tanta controversia para pegarle a la pelota, sino que Gaby lo que busca en este caso es bompear la pelota lo más arriba posible. La cara de la pala, ya fíjense que está un poco inclinada, de hecho en esta no se aprecia bien, pero ya la pala, en el momento que golpea la pelota, no la está golpeando bien por detrás, sino que golpea la pelota por detrás y levemente por su derecha. Si vamos a la terminación del golpe, es con todo el brazo por delante del cuerpo y lo más importante es el espacio que hay entre el brazo y el cuerpo. O sea, el brazo no baja pegado al cuerpo, sino que hay un espacio entre el pecho y la pala. Y la terminación, si prestamos atención, en ningún momento la mano se relaja, sino que mantiene la tensión hasta el final del movimiento. Y el golpe es un golpe fluido, golpea y termina. En ningún momento ni la pala va al cuello ni el golpe se corta antes, sino que termina cuando termina el movimiento. Y otro dato interesante es que Gaby terminó de golpear una bandeja en esta dirección y el cuerpo va en esa dirección. Por lo tanto, lo que se asegura es que en el momento que tenga que bolear, la bola le va a venir por este lado. Entonces, lo que se asegura es que ya tácticamente está bien parado para recibir la siguiente pelota. Vamos a verlo un poquito en cámara lenta. Pisa, golpea, termina y camina. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o sugerencia saben que pueden escribir en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!